Música Cerrar las brechas en las cuales los niños de la ciudad de Manizales puedan acceder a una educación de calidad desde los 0 hasta los 5 años. Nuestra apuesta es equilibrar siempre el trabajo en pro de nuestros niños con el fin de que solamente por ser de Manizales tengan una buena educación y una buena intervención en sus primeros 5 años de vida. Como alcaldía de Manizales, como empresas privadas, públicas, tenemos una responsabilidad gigantesca y es eliminar esas diferencias que hay en nuestra primera infancia de la ciudad. En mis primeros meses de vida tuve desafortunadamente o afortunadamente que vivir algunas experiencias como el maltrato, la desnutrición por parte de mi madre biológica, ya que en su momento no tenía condiciones para tenerme, ya no tenía oportunidades laborales o económicas y así fue como bienestar familiar. Me restablece mis derechos y me lleva a recibir el regalo más grande que he recibido en mi vida y es una nueva familia en donde recibo caricias, amor y afecto, techo, alimentación y estudio y gracias a eso soy gratamente agradecida y trabajo con gratitud a partir de eso y conozco mi misión en la alcaldía de Manizales y es trabajar por los niños de Manizales y por esas mamitas que están viviendo lo que mi mamá biológica vivió en su momento y lo que yo viví en su momento. Así es que agradecimientos totales a la empresa Looker, a todas las empresas y entidades que han hecho parte de esto para que sigamos trabajando de la mano y que esto se vuelva una política pública para que trascienda a través de los años y que siempre los jóvenes y los niños tengan lugares dignos para estudiar, para vivir y es una responsabilidad de todos porque juntos siempre vamos a trabajar más grande y más fuerte.